Si hay un plan que les gusta a don Felipe y doña Leticia es el de ir al cine en familia. Los reyes aprovechan al máximo los fines de semana para pasar tiempo de calidad con sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Y así volvieron a demostrar este pasado fin de semana, cuando se desplazaron hasta Cines a Manoteras, unos multicines bastante alejados de su residencia, pero que cuentan con muchos pases en versión original. Una fórmula de la que doña Leticia es una auténtica fan. Tal como ha podido saber Vanitatis, los reyes y sus hijas fueron al primer pase de la tarde del sábado, cerca de las 16 y abandonaron el cine dos horas más tarde, siempre intentando pasar desapercibidos. Un testigo presencial cuenta este medio que los vio en el parking acompañados por su guardaespaldas y que estaban esperando su coche. Asimismo, en las redes sociales hay varios usuarios que dieron prueba de su presencia. He visto a la familia real saliendo del cine.El reyes guapillillillísimo, de hecho me he fijado en él por guapo antes de reconocerle. He esperado a que abandonen el recinto para tuitearlo, ¿eh? No me los busquéis aquí que ya no están, tuiteaba Lady Sacville, para después añadir, impresionante. Leticia muy arreglada y las líneas muy rubias punto pero yo solo tenía ojos para él. Se desconoce que película fueron a ver, pero revisando los estrenos y sabiéndolo mucho que le gusta Felipe V y la saga de la guerra de las galaxias, es más que probable que disfrutaran de Star Wars, episodio V y los últimos Jedi. Aunque si se hubieran decantado por opciones más infantiles para Leonor y Sofía Estacoco, la nueva película de Pixar, o bien se armó el Belén. Y así volvieron a demostrar este pasado fin de semana, cuando se desplazaron hasta Cines a Manoteras, unos multisines bastante alejados de su residencia, pero que cuentan con muchos pases en versión original. Una fórmula de la que doña Leticia es una auténtica fan. Tal como ha podido saber Vanitatis, los reyes y sus hijas fueron al primer pase de la tarde al saliendo del cine punto el reyes guapillillillísimo, de hecho me he fijado en él por guapo antes de reconocerle. He esperado a que abandonen el recinto para tuitearlo, ¿eh? No me los busquéis aquí que ya no están, tuiteaba Lady Sacville, para después añadir, impresionante. Leticia muy arreglada y las líneas muy rubias punto pero yo solo tenía ojos para él. Se desconoce qué película fueron a ver, pero revisando los estrenos y sabiéndolo mucho que le gusta Felipe V y la saga de la Guerra de las Galaxias, es más que probable que disfrutaran de Star Wars, Episodio V y Los Últimos Jedi. Aunque si se hubieran decantado por opciones más infantiles para Leonor y Sofía Estacoco. Si hay un plan que les gusta a don Felipe y doña Leticia es el de ir al cine en familia. Los reyes aprovechan al máximo los fines de semana para pasar tiempo de calidad con sus hijas, la princesa de Asturias y la infante Sofía del sábado, cerca de las 16 se abandonaron el cine dos horas más tarde, siempre intentando pasar desapercibidos. Un testigo presencial cuenta este medio que los vio en el parking acompañados por su guardaespaldas y que estaban esperando su coche. Asimismo, en las redes sociales hay varios usuarios que dieron prueba de su presencia. He visto a la familia.